Con varios hematomas en su cuerpo y complicaciones cardíacas, el niño John Ángel Ramos, de año y siete meses, ingresó al hospital de Meisa en el pasado jueves. El niño ingresa al hospital con hematomas en la parte izquierda del abdomen, hombro derecho y mentón. Presenta dos paros cardiorrespiratorios y fallece debido a las malas condiciones generales. La mamá del menor manifestó a las autoridades que el niño había quedado al cuidado de su pareja sentimental y que los golpes eran producto de una caída que sufrió. Añade a su relato que no tiene más hijos y que los hematomas que el niño presenta fueron ocasionados por caídas. Ahora los investigadores asignados al caso intentan determinar el origen de las lesiones y establecer este aparente nuevo caso de violencia contra un menor y qué personas estarían relacionadas con la situación.